En género, seguimos teniendo una enorme brecha en detrimento de las mujeres. Sigue existiendo para las mujeres migrantes una mayor carga, una menor posibilidad de conseguir empleo, que lo que se tiene para los hombres migrantes. No solo porque en algunos casos ellas están mejor preparadas que los hombres migrantes, sino que cuando se trata de labores, de empleos, hay todavía una brecha muy grande entre lo que hacen los hombres y logran los hombres y lo que logran las mujeres. No quiere decir que esto no pase con los locales. La brecha de género es general, pero hay un factor adicional que se impone sobre las mujeres migrantes sobre el cual hay que trabajar.